en la agenda informativa a través de nuestras redes sociales Noticias La Lupa Araucana. Iniciando el desarrollo de las principales noticias hablamos ayer con el comandante del departamento de policía el coronel Sabin Andrades, quien es el comandante del departamento donde habló varios temas, habló sobre operativos que se vienen realizando habló también sobre esta zozobra que se vivió en el departamento de Arauca con la instalación de varias banderas por parte de las guerrillas del ELN y dice que se estaba patrullando en conjunto entre la policía, ejército y la Armada Nacional en la capital de Arauca también habló sobre el tema de algunas personas que se encuentran desaparecidas pero que hasta el momento las autoridades no tienen ningún tipo de denuncia por parte de los familiares ante la Fiscalía General de la Nación el comandante del departamento de policía de Arauca Esta es la acción recurrente que cada 4 de julio practican estas organizaciones terroristas para hacerse visibles lo cual no debe generar tampoco pánico entre la población porque se trata simplemente de hacerse visibles y pretender atacar a la fuerza pública ante lo cual nosotros también hemos salido a hacer los patrullajes hemos salido en forma conjunta con ejército a detectar estos síntomas de indisciplina en la sociedad y de intenciones terroristas panfletarias de este grupo terrorista armado Pero el fin de semana se presentó un cierre de vías entre Cama y Betoyes ¿Eso fue un hecho también, Vicente, sobre este tema relacionado con este grupo al margen de la ley? Claro que sí Durante el fin de semana, durante este cierre de manera articulada con el ejército logramos detectar a estas personas las cuales fueron identificadas, individualizadas no se encontró armamento en su poder por lo cual no se pudo dar la captura de estas personas pero fueron retiradas inmediatamente del sitio logramos la identificación, como les digo hay un automotor también vinculado a estos hechos lo cual está siendo investigado por nuestros organismos de policía judicial Ya en la abogana se registran dos personas en el municipio de Portul, se hablan de tres ¿Esto está confirmado? ¿Ustedes tienen información al respecto? De manera inmediata hemos tomado contacto con estas presuntas víctimas de secuestro y efectivamente nos aseguran que no han sido secuestradas en el municipio de Portul nos hablaban de un comerciante y su familia los cuales no han sido secuestrados hasta el momento tenemos conocimiento solamente por redes sociales de un secuestro ocurrido lo cual no hemos confirmado porque no pertenece al territorio colombiano en el estado Apure son las únicas informaciones que tenemos hasta el momento relacionadas con secuestros que no es real lo que sucedió en Portul. ¿Y en el caso de Arauca? Porque desde aquí en Arauca también se habla de una persona que en el 20 de junio estaría secuestrada Ya, de ese caso estamos tratando de tomar contacto con las personas víctimas de este delito y estamos en la investigación y estamos atentos a la línea 165 de Gaula para toda información que nos puedan suministrar acerca de un hecho delictivo relacionado con extorsión o secuestro ¿Y de los operativos que se vienen realizando en diferentes sectores de la capital araucana? ¿La policía ha venido registrando resultados sobre esos operativos? ¿Se ha capturado alguna persona con respecto a la verificación de antecedentes a través de quienes se movilizan en vehículos y motocicletas? Sí, de acuerdo a lo dispuesto por el señor gobernador en un consejo de seguridad gubernamental estamos haciendo patrullajes en conjunto con ejército y armada en zonas calientes, podríamos llamarlas así dentro del municipio de Arauca lo cual ha dado unos resultados en materia de incautación de alocinógenos capturas y diferentes delitos que se cometen en la capital araucana ¿Y en las denuncias relacionadas en la asamblea departamental directamente en plenaria por algunos diputados se ha confirmado si es cierto que hay personas amenazadas en Arauca? De eso se dio un comunicado acerca de una amenaza existente por el presunto tren de Aragua lo cual es completamente falso ¿Entonces cuáles son los resultados en estos momentos? ¿Cuál es el mensaje a la comunidad con este tema de inseguridad que se viene presentando sobre todo en la capital del departamento? El mensaje es que la Policía Nacional está actuando con contundencia de manera inmediata, oportuna, con una reacción efectiva dando con los resultados No es cierto lo del tren de Aragua y hemos salido a medios de comunicación a transmitirles para que las personas tengan esa completa tranquilidad de que no se trata de una amenaza real que más bien se trata de temas extorsivos y invitándolos a que no caigan en esta modalidad que no significa que no haya ese tal tren de Aragua pero si hay delincuencia común que quieren hacer parte de toda esta situación como en la parte de los bures y todos estos hechos delictivos Claro que sí Es la oportunidad que aprovechan en medio de la amenaza terrorista que infunde el ELN y las disidencias de las FARC aprovechan estos grupos de delincuencia común para el tráfico de estupefacientes y para lanzar amenazas en contra de las personas a nombre de estos grupos ¿Hubo un golpe contundente por carnal de tráfico en el departamento de Arauca con la extracción de alucinólogos pero también hubo una cantidad considerable de dinero de 516 millones de pesos ¿Qué conoce al respecto usted como comandante de la institución? Ese es un resultado operacional de la Armada Nacional No podría darles información precisa porque no fuimos nosotros los que ejecutamos esa operación exitosa de la Armada Coronel, ¿hay autoridad en Arauca? ¿Se le puede decir eso a los ciudadanos de bien que a diario están reclamando que se establezcan medidas de seguridad en la situación relacionada con la delincuencia? Hay autoridad en Arauca hay presencia del Estado de las autoridades de la Fuerza Pública estamos articulados Fiscalía, Ejército, Armada y Policía Nacional para dar resultados efectivos invitando a todos los araucanos a que denuncien invitando a todos los araucanos a que confíen en su Policía Nacional somos cercanos somos parte de la población araucana somos araucanos todos Ahí estaba el comandante del Departamento de Policía de Arauca el Coronel Sabin Andradez hablando de varios temas que se presentan en esta región del país ¡Gracias! ¡Gracias!